Hola artistas, veréis, este de aquí es el cuadro o dibujo con más visitas de mi canal, en torno, ahora mismo en este momento tiene que tener en torno a 300.000 visitas, es muy bestia para las visitas que suelo tener en mi canal, así que bueno, este es mi cuadro o mi dibujo, mi vídeo con más visitas y esto es la tableta digitalizadora gráfica Zencelabs que acabo de recibir hace poquito, por cierto que tenéis un sorteo que la semana que viene haré el directo, así que id a verlo porque hay un sorteo y una review también donde hablo de ella, así que ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger ese cuadro que es el más visto de mi canal, el que tiene más visitas y el que más suscriptores ha ganado y lo voy a pasar a dibujo digital, así que vamos a cambiar de vista, vamos a ponernos en el ordenador, en el PC y vamos a trabajar esa ilustración hecha con acrílico de los delfines y el mar en digital, ¡a por ello! Bueno pues ya estamos aquí, he de decir que voy a hacerlo con el programa de edición digital Krita y voy a estar poniendo arriba una pantallita pequeña del vídeo original, del vídeo hecho en acrílico, muchos de vosotros habéis venido por este vídeo porque tengo más de 2.500 suscriptores que han llegado con este vídeo, así que estoy seguro que os va a interesar mucho este vídeo nuevo que hago, así que bueno, vamos a por ello, como decía he utilizado el programa Krita, que es un programa de edición pues como puede ser Photoshop, Clip Studio, Medivan Pro, hay varios, quería probarlo y la verdad es que lo cierto en mi intención no era grabar un vídeo para vosotros enseñándoos esto, simplemente cogí la tableta como la cogí nueva, perdón, y simplemente me puse a dibujar, me dio por hacer este paisaje para probar un poquito cómo iba Krita y bueno, le di a la tecla de grabar pantalla de Windows y lo fui grabando y la verdad es que bueno, iba pasando el rato, estaba ahí cómodo en casa aquí dibujando en la tableta digital y al final pues dije, oye pues voy a subirlo a YouTube porque está quedando más o menos bien y podría hacer un vídeo interesante así, rollo comparativa de lo que es el arte en acrílico con el arte en digital y lo cierto es que es otro mundo, como veis es totalmente diferente, estoy siguiendo el mismo patrón de dibujo, pero evidentemente es que dibujar en digital es infinito prácticamente, porque puedes tener la técnica de acrílico, la técnica de acuarela, la técnica de óleo, lo puedes tener todo de un mismo trazo, es decir, simplemente tenéis que coger pinceles e ir haciendo, y bueno, Krita es un programa que me parece bastante complejo, aunque bueno, supongo que es que lo que pasa es que no estoy habituado a él porque yo estoy más habituado a Photoshop y Photoshop también es un programa súper complejo, así que voy a intentar trabajar un poquito más, tanto en Krita como en Medibank, como Clip Studio, como Photoshop, para ir trayendo poco a poco cosas mejores. Hace muchos años que yo dibujé, dibujaba cosas en digital, de hecho en este canal creo que hice algo también en digital al principio cuando la abrí, lo que pasa es que se me rompió la tableta que tenía Huion, era una pequeñita y no era del todo buena, y bueno, ahora que tengo esta pues vamos a darle caña y voy a volver a trabajar mucho en digital. Trabajar en digital, como digo, es otro mundo, es algo fantástico y genial porque es que no hay límite, no hay límite, en realidad en el arte no hay límite nunca, pero en digital es maravilloso por el tema de que no hay límite y no gastas dinero extra. Aquí tienes todos los materiales, aquí tienes toda la paleta de colores, con lo cual no tengo que comprar pinceles, no tengo que comprar pintura, no tengo que comprar lienzos, no tengo que comprar rotuladores, pero bueno, ya sabemos que el dibujo y el arte en sí tradicional pues es lo que hay y está bien igualmente, es decir, traeré nuevos vídeos en dibujo tradicional, pero creo que voy a pasar mucho al dibujo digital, incluso cuando haga tutoriales donde os enseño un poquito cómo dibujar figuras humanas o otro tipo de cosas, pues lo voy a hacer con tutoriales en digital. Es muy económico porque haces una inversión inicial, que es hacer la inversión de la tableta y luego ya te olvidas porque no tienes que hacer nada. Así que bueno, como veis aquí estoy haciendo el mismo dibujo que en acrílico, pero voy a un tiempo diferente. En el dibujo original todavía está dando pinceladas para hacer la simulación de las olas, del mar, y aquí ya estoy trabajando con los delfines. Así que bueno, es muy... no sé, es que me encanta. La verdad es que no puedo decir más, me encanta. Me encanta dibujar así, me encanta dibujar en digital porque bueno, es que lo puedes hacer todo, ya lo digo. Sé que eso es repetitivo, pero es que se puede hacer todo aquí. No hay límite. Que quiero simular el trazo de una brocha puntiaguda o de una brocha o un pincel de lengua de gato o plana o lo que sea. Es que podemos hacerlo todo. Es una pasada. Y bueno, es cuestión de ir poco a poco aprendiendo. Desde luego yo estoy totalmente verde en ese sentido, como hace tanto tiempo que no lo hago y tampoco he llegado a practicar mucho. Estoy totalmente verde y me falta muchísimo trabajo. Pero bueno, como veis, es cuestión de ir testeando porque aquí en Krita hay un montón de pinceles que la verdad es que me pierdo porque hay pinceles que no sé ni para qué sirven. Y lo que hago, lo que he hecho en este dibujo básicamente ha sido poco a poco ir testeando un poco cada uno. Bueno, no sé, he ido cogiendo pinceles así como de corte plano que simulan un poco las olas que estoy haciendo ahora, el movimiento del mar, pinceles un poquito más suaves o más vaporosos para hacer, por ejemplo, las nubes. En definitiva, es cuestión de ir testeando, haciéndote una paleta de pinceles propia o elegir un poquito más lo que vas a coger y saber para qué lo quieres, evidentemente. Por ejemplo, aquí, para hacer la aleta del film, pues no estoy utilizando un pincel que simule acuarela o que sea así como un trazo con textura, sino que más bien es un pincel tipo, pues, un rotulador, un rotulador negro, un marcador. Entonces, es saber coger en todo momento qué pincel utilizar y, bueno, es ir haciendo. Como veis, la luna ha quedado bastante realista, queda bastante chula porque con un pincel determinado que tiene una textura determinada, pues puedo hacer las marcas esas típicas de la luna. Fijaos, simplemente, sin embargo, en el otro, en el original de acrílico, pues tengo que estar creando yo poco a poco la textura. Bueno, una cosa que me permite también el dibujo digital es ampliar muchísimo la pantalla, el dibujo que estoy trabajando y hacer detalles que son casi casi imposibles de hacer en el dibujo tradicional. Por ejemplo, aquí, en la parte negra de los árboles, pues aquí he ampliado muchísimo la pantalla, he hecho pequeños árboles y ya os digo que he ido poquito a poco, es decir, o sea, he ido poquito a poco, pero rápido. Es decir, no me he complicado mucho. Si llego a hacer algo muy elaborado con muchas horas de trabajo, pues se puede conseguir lo que queramos hacer en digital. Es increíble. Y bueno, pues ya estaría casi acabado. Como veis, el dibujo es más o menos igual. He intentado mantener la misma cromática. El cielo un poquito más lila. El mar un poquito más turquesa. Los delfines ahí saltando. La arbolada esa en negro. La luna. Bueno, pues no sé. Ha quedado bastante chulo. La verdad que me ha gustado. Para lo rápido que lo he hecho, me ha gustado. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna otra sugerencia en dibujo digital o alguna petición que os gustaría saber, dejadme en la caja de comentarios que tomo nota porque me gustaría que me hicieses sugerencias, preguntas. Oye, Sergio, ¿cómo hago para hacer un paisaje así? ¿O cómo hago para hacer una estructura así? ¿O cómo trabajo por capas? O lo que sea. Déjamelo en la caja de comentarios que lo leo y me pondré con ello. Nos vemos, artistas.